Después de su muy, muy polémica separación de la hija de Eugenio Derbez a Islín Derbez, Mauricio Ockman se ha mantenido bastante reservado en cuanto a los temas del corazón. Y a pesar de la insistencia y curiosidad de la prensa y de los fanáticos, el actor ha preferido no opinar sobre la vida personal de su expareja. Y por supuesto, mucho menos ha querido dar detalles de la suya. Fue por eso que aproximadamente hace un mes unas publicaciones nos llamaron muchísimo la atención. Mauricio se veía extremadamente feliz junto a la guapísima modelo Paulina Burrola. Pasaron unos cuantos días para que el actor por fin se decidiera a dar a conocer públicamente esta relación. En ese momento, por supuesto que nos despejó muchísimas dudas. Mauricio sí tenía nueva novia. Ahorita, mientras Mauricio se encuentra fuera de México elaborando, la estrella del Chema ha presumido su amor a los cuatro vientos. Y ha confesado que echa muchísimo de menos a su novia. De igual manera, Mauricio nos dio su postura acerca de los rumores y señalamientos que ha vivido durante todo este tiempo. Mauricio tuvo que viajar a Madrid, España, para participar en las grabaciones de la cinta Sin ti no puedo. En esta producción, él compartiera créditos con Maite Perroni. Si bien Mauricio está súper emocionado por esta cinta, incluso recibiendo la visita de su hija Lorenza, lo cierto es que Mauricio Ockman extraña demasiado a su novia. Por esta razón, nos dejó con la boca abierta con este espontáneo mensaje en su cuenta de Instagram. Empezando con un gigantesco té extraño, Mauricio nos compartió una selfie, en donde podemos ver a la feliz pareja súper contenta. En este mensaje, con sus propias palabras, Mauricio también escribió. Apareciste hace casi seis meses en mi vida, y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me has dejado conocerte poco a poco, llenándote de amor en cada acción, en cada detalle. Gracias por darme la oportunidad de conocer al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior enorme, para enfrentar estoicamente cada batalla que la vida te presenta. Con estas palabras, Mauricio Ockman nos demuestra su lado más romántico, es todo un pan dulce. Recordemos que hace poco Mauricio también se convirtió en el mayor apoyo Paulina, quien tristemente perdió a su padre hace unos días. En este mismo mensaje, ya que tenía la atención de todo el público, Mauricio también manifestó su postura ante las situaciones a las que en ocasiones, los famosos tienen que estar expuestos por ser tan públicos. Y esto tiene que ver precisamente con los rumores, especulaciones y versiones que no son para nada ciertas, sobre todo cuando estamos hablando de temas personales. En su mensaje, Mauricio también agregó, Lamentablemente nos toca vivir en un mundo donde mucha gente inventa historias, mienta, difama, agrede y ataca sin piedad y sin escrúpulos, tal pareciera que crean una propia historia desapegada completamente de una realidad, basada en lo que leen o escuchan. Ni tú ni nadie se lo merece, y nuestra relación tan bonita y especial tampoco. Ojalá en este mundo predominara el amor y se dejara a un lado agredido sin razón. Mi axioma favorito es, vive y deja vivir, postdata. Estoy contando los días para volver a verte. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.